Dice que yo no te conozco, que yo debo estar loco soñando en tu querer. Sabes que estoy enamorado, así desesperado, que ya no sé qué hacer. Vené salgo en las noches a llorar mi locura, a contarle a la luna lo que sufro por ti. Me he abrazado de un árbol, le platico mis penas, como aquellas parejas de nuestro jardín. Si me llaman el ojo, porque el mundo es así, la verdad sí estoy loco, pero loco por ti. Dice que yo no te conozco, que yo debo estar loco soñando en tu querer. Debo salgo en las noches a llorar mi locura, a contarle a la luna lo que sufro por ti. Que abrazado de un árbol, le platico mis penas, como aquellas parejas de nuestro jardín. Si me llaman el ojo, porque el mundo es así, la verdad sí estoy loco, pero loco por ti.